Con Paola Avena vamos a hablar de prematuros. Es la Semana del Prematuro, una campaña nacional. Semana del Prematuro comenzó ayer y termina el 6 de octubre. Buen día, Paola. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Mira, vamos a hablar de la prematurez en la Argentina, que es un fenómeno que mantiene una progresiva alta en la última década. En el año 2000, la tasa de nacimientos prematuros fue de 7.8 cada 100 nacidos vivos. Y en el 2011, la cifra se elevó a 1.8.4 cada 100. De acuerdo a un estudio que contempló las tasas de prematurez de los últimos 10 años en 39 países, Argentina presentó el segundo incremento más elevado. ¿Qué es el derecho? La campaña nacional Semana del Prematuro, impulsada por UNICEF, está estructurada sobre el decálogo de los derechos del prematuro. Este documento describe la problemática de la prematurez y sus derechos vulnerados. La doctora Zulma Ortiz, médica sanitarista, especialista en salud de UNICEF, nos habla de los dos primeros. El derecho 1, los controles penatares, y el derecho 2 a nacer en un lugar adecuado. Este particularmente es un derecho que nos interesa resaltar porque, a juzgar por los indicadores en nuestro país, no todos los niños tienen la misma oportunidad de encontrar un lugar adecuado. Esto que significa que reúna todas las condiciones, sobre todo para el grupo con menos de 1.500 gramos, que requiere de cuidados muy especiales. En este sentido, lo que estamos tratando de promover es una política que está llevando adelante el Ministerio de Salud de la Nación, de regionalización, el armado de redes, que puedan trabajar de manera conjunta, de tal forma que aquellos que necesiten un cuidado especial puedan tenerlo en tiempo y forma. Es importante también destacar que cada año hay más recién nacidos prematuros, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Argentina tuvo dos picos en el año 2002 y en el 2005, y ha tenido una tendencia creciente de 7.5 a 8.5 en los últimos años. Esto es importante porque, si bien no se conocen las causas, el hecho de poder prevenir en algún aspecto la prematurez con los controles prenatales, puede que esta tendencia, hasta que no sea investigada en relación a qué lo está originando, pueda sobrellevarse con una buena atención y con buenos controles prenatales. La doctora Ortiz también hizo énfasis en los 5 controles prenatales durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, que es el momento en que se puede hacer un buen diagnóstico de la salud de la mujer. Para terminar, se van a realizar diversas actividades durante la semana. El calendario completo puede verse en semanadelprematuro.org.ar Gracias por ver el video.